Miembros del DICRIN acompañados del Ministerio Público realizaron allanamiento en la urbanización Caperuza segunda etapa aquí en San Francisco de Macorís, donde allí resultaron detenido la nombrada Ana Iris Rodríguez, alia La Buchúa de 33 años, José Rafael Rodríguez, alia Pirulín de 18 años de edad y un menor de edad, todos residentes en la ciudad de Moca. La primera y el segundo, los cuales fueron mencionados, eran activamente buscados por tener en su contra una orden de arresto de la ciudad de Salcedo, donde se les acusa ser parte de los autores de la muerte de Giorgelín Evangelista Tejada González, en un hecho ocurrido en fecha 12 del mes de enero de este mismo año, momento en que el hoyo ciso se encontraba en el interior de una cafetería, de donde les fue sustraído un celular marca iPhone 8 de color blanco, ocupando en dicho allanamiento dos pistolas con sus cargadores, así como también varios celulares, entre ellos el celular del hoyo ciso, dos llaveros y el carro marca Toyota Corolla de color blanco. En cuanto a los prevenidos y los ocupados, serán puestos a disposición de la justicia. Yo soy inocente, yo soy inocente. Mira, es la muerte de las señoras. Yo no sé de eso, me quieren implicar a mí, por favor, yo no sé de nada. De verdad. Hay dos muertes ahí, está la de este muchacho. Pero es que yo no sé de eso, a mí me lo quieren pegar ahí todos y yo no sabía de nada. Yo no sé de eso. ¿Por qué tú crees que te has acusado de eso? Yo no sé de nada. Yo no sé por qué me estás acusando de eso, porque yo no sé de eso. Yo no sé por qué me estás acusando de eso, porque yo no sé, pero yo no sé de las cosas que te han hecho para mí. Gracias por ver el video.